Juntos Si mi voz escuchara a mi lado caminaras, nada nos podría vencer Si mi voz escuchara a mi lado caminaras, nada nos podría detener Un corazón, un latín, un amor, un camino, juntos hemos aprendido Juntos somos más que el olvido, más que el olvido Somos más que el terrorismo, más que el racismo, seres hechos de lo mismo Somos más que el terrorismo, más que el racismo, seres hechos de lo mismo Juntos, si estamos juntos, un amor, un camino Juntos, si estamos juntos, somos más que el olvido Juntos, si estamos juntos, un amor, un camino Juntos, si estamos juntos, si estamos hechos de lo mismo Juntos brillamos como estrella, juntos caminamos una sola huella Juntos del fuego la leña, la historia enseña que juntos fuimos invencibles Nuestros sueños unidos, un arma infalible, juntos del mismo lado nada es imposible Nada es imposible Juntos la paz y la guerra, construyendo un mundo donde no hay fronteras Por la raza humana una bandera, una nación y una misión Una sola sangre y un solo corazón, un ritmo inverso, un amor Juntos, si estamos juntos Un amor, un camino Juntos, si estamos juntos Somos más que el olvido Juntos, si estamos juntos Un amor, un camino Juntos, si estamos juntos Si estamos hechos de lo mismo Nada nos detendrá, no nos demos juntos, el amor comenzará Una sola sangre, una sola verdad Vamos a hacerlo realidad Nada nos detendrá, no nos detendrá, no nos demos juntos, el amor comenzará Una sola sangre, una sola verdad Vamos a hacerlo realidad Juntos, si estamos juntos Juntos, si estamos juntos Juntos, si estamos juntos Un amor, un amor, un camino Juntos, si estamos juntos Juntos, si estamos juntos Juntos, si estamos juntos Un amor, un camino Juntos, si estamos juntos Si estamos hechos de lo mismo Gracias.